Me busco compartir esta mesa con distintas personalidades. Voy a permitir presentar a ustedes al diputado Ileta Maña Martínez, que nos comenta que será una charla rápida por una situación de emergencia que tiene. Sin embargo, bueno, quiso estar aquí con nosotros para acompañarnos. Él es el diputado Maña Martínez, que es escritor, encuadernador de libros de oficio, editor, promotor cultural con 25 años de experiencia. El diputado Maña es secretario de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Ha estado familiarizado con propuestas artísticas desde su infancia. Es nieto de uno de los poetas más importantes de Michoacán, Ramón Martínez Ojaranza, quien como catedrático de la Universidad de Michoacán de la Salud Polar, de Hidalgo, activista y defensor de los derechos humanos y gran aliados intelectuales como Pablo Beruda, José Revuelta, Centraín Huerta, entre otros, le heredó a su nieto un ambiente propicio para el desarrollo de la Pascua. El diputado Ileta Maña es ante todo un gran director y ha participado y dirigido proyectos relacionados con el ámbito editorial, la gestión cultural, la restauración y curadoría museísticas y la coordinación de seminarios y programas culturales en colaboración con la Secretaría de Cultura de Michoacán. Desde 1998 a la fecha, mandé un taller de restauración de libros y proyectos editoriales independientes y ha realizado actividades en el universo de libros artísticos. Uno de los principales intereses ha sido la descentralización de las políticas culturales y el trabajo continuo para promover la conservación y restauración de documentos y archivos antiguos. Además, como gestor cultural, destaca su labor generando intercambios artísticos en México y Chile, herencia de la gran amistad entre su abuelo y Pablo Mendo. Está con nosotros el invitado, director Mariano Martínez. Muchas gracias, muchas gracias. Hemos estado viendo mucho recientemente y eso ha sido una relación muy grande para nosotros. Muchas gracias por la invitación a ambos. Con permiso de todos, es la doctora Gloria Garzano. Me gusta, me gustaría tenerla en nuestro país. Y muy agradecido de estar aquí. Quiero comenzar ofreciéndoles una disculpa. Me demora un poco en llegar. Y te regreso muy rápido. Los días subimos algunas inundaciones en la ciudad de Morelia, que es mi ciudad de origen. Acabamos de lograr la declaración del desastre natural. Y por lo tanto, tenemos que estar ya en un momento con la espera de Morelia para poder atender el tema del desastre que ocasionó grandes daños en nuestra ciudad. Y cuarenta, tercer, breve. Vamos a contextualizar un poco lo que hemos hecho en las últimas semanas con todos los otros bibliotecas de México. Y decirles que es como parte de la Cuarta Transformación Nacional, con el marco de la Cuarta Transformación Nacional, hacer énfasis en que las gubernamentales estarán en el centro de la vida pública. Es un compromiso que ha hecho el licenciado Andrés Manuel López Obrador y como la licenciada Alejandra Brausso, que está propuesta como titular de la Secretaría de Cultura Federal. Sí lo han dejado claro ante el proceso electoral y lo han manifestado en esta etapa de transición en la que están ellos. Es una etapa ajena en la que estamos nosotros desde la Cámara de Diputados, pero que hemos podido acompañar en lo público y en la medida de nuestras posibilidades y de nuestras atribuciones en lo público, en lo particular en el periodo. Para la Cámara de Diputados, para el Grupo Parlamentario de Morena y para la Comisión de Cultura y Cinematografía, de la cual soy secretario, el compromiso también es claro. De legislar y dotar los instrumentos jurídicos adecuados a todo el sistema de bibliotecas y también al sistema de archivos de México como parte del compromiso fundamental para hacer efectivo el pleno acceso a la información pública como un derecho de todos los ciudadanos de este país y es parte de los compromisos que asumimos para este desarrollo sostenible y como parte del ejercicio de transparencia, el acceso a la información y el conocimiento. Las bibliotecas públicas estarán en el centro, en nuestra dimensión como legislativo y como gobierno y serán contempladas como generadores de sociedad y herramientas de cambio, un proceso de reconstrucción del vínculo social y como un ejercicio, lo digo así claramente, serán un ejercicio de paz y de reconciliación nacional. Las bibliotecas deben ser puntos de encuentro, de diálogo, de convergencia y lo deseamos ayer, espacios en voz alta, espacios de diálogo, de conversación, de vernos a la cara, de buscarnos al rostro nuevamente. Lo decía, nuestros compromisos desde el primer acercamiento que tuvimos hace ya 20 días, tuvimos un primer acercamiento con la red, con la sociedad nacional de bibliotecarios, todos los organismos dedicados a las bibliotecas en México, estuvimos en Poli, y ahí asumimos algunos compromisos. Finalmente ayer tuvimos un foro, se llamó Bibliotecas para Transformar a México, como muchos nos vimos ahí, y este foro estuvo encaminado a tener un primer acercamiento de posibilidad con el sector y la Cámara de Diputados para trazar estas líneas de acción que nos permitan trabajar en los mecanismos legislativos que hacen falta. se requiere reglamentar algunas cosas y readecuar otras. Les decía yo ayer, no es tanto el hecho de que se hayan hecho siempre malas cosas o que todo esté mal hecho, sino que el nuevo momento, el nuevo proceso político, social, al que se enfrenta el país, al que está pasando en el país, requiere una nueva instrumentación jurídica, requiere de un nuevo andamianco legislativo que nos permita avanzar en muchos pasos, ponernos a la par con las normas internacionales y se va a guardar en otros. Mencionar que este día debo ayudar, de fortalecer con el sistema de bibliotecas de este país, con toda la estructura de bibliotecas en este país, va a encaminar a la cuarta transformación y a la reconstrucción de un nuevo objetivo social de compromiso. Eso también es muy claro en cuanto al acceso a la tecnología, a la información. Hay una ruta de trabajo también del gobierno que está entrando, muy claro. Hay muchas cosas que no se puede decir por temas de transición, de respeto también al gobierno saliente. Y bueno, también desde la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación podremos adelantar muchas cosas en la comisión en el Congreso para la cual también pertenezco y desde ahí hemos hecho el compromiso de impulsar distintos temas, garantizar la conectividad, el cambio de tecnologías en las bibliotecas, modernizar las infraestructuras, son muchos temas, es muy amplio, creo que aquí hay gente que va a hablar con más claridad en ese respecto. Y, pues bueno, decirles que tenemos muy claro, tenemos muy claro la necesidad, el compromiso, las carencias que hay, la necesidad que hay de ponernos a la par, trabajando, y como lo hemos venido diciendo en estos acercamientos que hemos tenido, y lo hemos venido manejando desde la etapa de las campañas, después del 1 de julio, ahora en esta etapa como legisladores, que estamos en la luta de construir un nuevo ejercicio de gobernar, un nuevo modelo de gobernar este país. se ha hablado mucho de la austeridad, que es un tema más central, lo estamos cumpliendo, sin embargo, la austeridad no significa limitar, reducir recursos, poder limitar instituciones, la austeridad es enfocada a otro esquema, que es el de limitar las condiciones de gasto de los servidores públicos, de las instituciones públicas, en cuestiones personales, con la finalidad de fortalecer procesos de integración política y de gobierno. Entonces, el compromiso, decía, es a la parte de este modelo de la austeridad, es trabajar, trabajar con la gente, dialogar, convertirnos en aliados comunes, entender, nosotros lo estamos entendiendo así, y hemos querido compartir con las gentes, con los ciudadanos, cuando nos presentamos en estos espacios de diálogo, que el compromiso es construir esta cuarta transformación juntos, no podemos hacerlo sin ustedes, y no lo podemos hacer solos, entonces, tenemos que ir, encontrando estas estructuras, estos mecanismos de diálogo, de concertación, que nos permitan transitar de una manera distinta en este país, en este robo reto al que nos estamos enfrentando, y lo estamos tratando de hacer también, a través de mecanismos de acceso, de información, y algo que es muy importante para nosotros, que estaremos en un futuro, poniendo a la vista de los ciudadanos, y que esto pueda permitir seguir trabajando con ustedes, que es un modelo de parlamento abierto, de diálogo permanente, de escuchar uno. Entonces, yo quiero dejar este fin de participación, para que ustedes puedan entrar en materia, desarrollar los temas, estamos en un diálogo permanente, con José María, que está directamente en la Cámara de Diputados, es un interlocutor con los legisladores, con un servidor, con Maricela, con Elsa, estamos trabajando permanentemente, lo vamos a seguir haciendo. Entonces, mi invitación es a que sigamos construyendo este diálogo brutal, y que vayamos recibiendo nuestra información, canalizándola, y vamos a legislar en la materia, aunque tengan certeza en ello, tenemos poco de haber llegado, estamos construyendo un nuevo esquema, y vamos a dar grandes pasos a futuro, al costo de mediano y a largo plazo. En mi parte, sería todo, ofrezco un disculpo por tener una realidad así, pero que comprendan un poquito nuestra situación, y agradecerles nuevamente, estoy seguro que no será la primera, no ha sido la primera, va a ser una más de muchas, y seguiremos aquí, acompañándolos con ustedes, lo he dicho, lo he reiterado, yo vivo una pasión con los libros, tengo una relación hermosa con las bibliotecas, y mis primeros pasos en la biblioteca pública de la Universidad de Michoacán, San Nicolás de Hidalgo, el gabinete de libros activos, y soy un oficial de libros, soy un apasionado de libros, como conservador, como cuadernador, y como lector, entonces, entiendo muy bien esta figura, la disfruto, la vivo con pasión, la comparto, la voy a compartir con ustedes, y con los amados legisladores de esta 64 legislatura. Muchas gracias, y con permiso. Aplausos. 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 Interinstitucionales y coordinador de la reforma universitaria en dos ocasiones. Ha sido director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas y secretario administrativo del COBEX, CONACY. Es autor del método de informacional de planeación mutuana PLASMAR y del método de planeación consulta Anotales. Es vocal del Consejo de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional, director de coordinaciones regionales y vehículos y traducidos de la Academia Mexicana de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Ciencia. Y ha cogido como coordinador de la Comisión de Internacionalización del Consorcio de Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad. Actualmente, es director general académico de la NINES, cargo desde el cual ha impulsado políticas institucionales de evaluación de la calidad de educación superior, de responsabilidad social y de promoción de la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible a través de diversas comunicaciones en conferencias internacionales. Así es que, doctor, yo creo que nos va a dar muchos elementos, muchos conocimientos y sobre todo, muchas orientaciones para nuestro trabajo como plenitario. Muchas gracias. Muy agradecidos. Es algo de tu agenda, pero muchas gracias a mí, que es el espacio para nosotros. Adelante. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Agradezco la invitación que, de manera muy personal, hizo, esa, a miles, no la pude evadir, porque estamos amigos de círculos, de círculos, de tramo. Entonces, me pido hablar un poco sobre lo que la Asociación Nacional de Universidades y Instituciones de Universidad Superior, está haciendo en torno a la agenda 20-30 y, pues, sobre eso voy a centrar mi participación. Esto es como se están configurando las políticas públicas con base en, básicamente, en dos grandes dimensiones, la dimensión de la responsabilidad social universitaria y la y la orientación, digamos, de la agenda 20-30. ¿no se siente o no? ¿no se siente? Ah, sí. ¿Qué? Sí. Bien, tenemos varios referentes internacionales de política educativa. De la UNESCO, desde luego, tenemos tres, la notaria, la de 98, la de la la vida, la de 2005, la de conocimiento, y la más reciente, la de 2009, sobre responsabilidad social. en América Latina y el Caribe, también hemos localizado, previas a las declaraciones internacionales mundiales, la conferencia regional de educación superior, en 2006, en Cuba, y la más reciente, la de 2008, en Cartagena, de Indias, en Colombia, y este año tuvimos la conferencia regional, en Córdoba, Argentina. De las dos, tratamos una declaración fundamental, es, en 2008, la responsabilidad social, pues, la educación como un bien público social, que se refrenda en el 2017, entonces, lo más importante del 2018 es que se refrendó, y, digamos, como una manera de ver que quizás no se estaba asumiendo esta declaración por parte de los países. En Iberoamérica, la construcción de un espacio iberoamericano de conocimiento, impulsado tanto por la Secretaría General Iberoamericana, por el Consejo Universitario Iberoamericano, URI, y la organización de la OTI, la Nación de Estado Iberoamericano, Americanos para la Educación de la Ciencia de la Universidad. A nivel de Europa en Iberoamericana, las cumbres de jefes del Estado y del Gobierno han establecido una agenda que también interesa a la educación superior a la ciencia, la tecnología y la innovación. Son tres ejes de los 10 ejes que tiene esta agenda en las cuales se está considerando a la educación superior. Y es la agenda 20 30 de septiembre del 2013. Entonces, son los referentes internacionales, las naciones las adoptan, las asumen con más o menor intensidad. Y, bueno, la ANURIES, por su parte, ha estado también generando compuestas para el diseño de política pública. en el 2012 el documento digamos mártir presentado al nuevo gobierno establece inclusión con responsabilidad social, con un gran gran anunciado de la transversalización y las funciones de la educación superior por la ERA ESEGUE. Y, desde luego, a través de esto, vamos a irnos hacia la alimentación de los pobres. A ver, aquí es una mayor decisión respecto de la declaración de la UNESCO, pues, que nos habla de esta responsabilidad de la educación superior, de comprender, de avanzar la comprensión y de hacer frente a nuestros problemas. Y, de manera específica, ahora de las universidades, o sea, de los centros de educación superior, deben de centrarse, como se dice por ahí, centrarse en los aspectos interdisciplinarios, como ver el pensamiento típico de ciudadanía y el desarrollo social. universitario, Ahora, la responsabilidad social universitaria, pues, ciertos desafíos a las instituciones. universitario, en entrada, si bien en las leyes orgánicas se habla de que las universidades están creadas para el desarrollo de la sociedad su entorno y a veces en los planes de desarrollo de esta dimensión se disminuye y eso se ve como dicen en la nómina. Los presupuestos asignados a estas actividades son de otras funciones universitarios. pero la idea es que esta responsabilidad debe estar transversal en las cuatro funciones de las instituciones. Una formación socialmente responsable, una gestión social del conocimiento, participación responsable y el campo responsable. Es casi el interior que se puede hacer también de la calle que subirá de su casa. Y en caso de los desafíos que nos tiene la agenda 2030 es que los objetivos fueron diseñados de manera política. Esto es, nosotros hicimos una encuesta para ver qué estaban haciendo las universidades en términos de atención a los OBS y nos mandaron más de consumir proyectos que ya estaban realizándose o realizados por los investigadores, por los profesores, por los extensionistas, pero tenían una particularidad, habían sido diseñados los seres de las propias disciplinas. Y aquí el carácter de ese integrado y invisible de los ODS nos hace, nos presenta un reto. Para empezar, las instituciones están organizadas por plazos académicos, son campales, casi las batallas de plazo a plazo, y ahora disponemos a la sociedad en su conjunto y van a empezar las cosas, lo más importante es la economía, lo más importante es la sociedad, lo más importante es el medio ambiente y lo más importante son las instituciones o etcétera. Entonces, esto nos obliga a tener una visión más integral y total de los procesos y en consecuencia nos obliga a trabajar de manera interdisciplinaria sobre fenómenos totales. Bien. Y bueno, el objetivo cuatro, ya nos 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 y y aquí tenemos algunas metas de acceso igualitario a la decisión de la educación y diría que el objetivo cuatro está muy enfocado hacia la educación básica y hacia la educación para el trabajo toca muy de de refilón a la educación superior no obstante en la interrelación que los objetivos cuatro tienen con nosotros 16 objetivos se ve que la educación superior fue un papel fundamental para el otro de los otros objetivos entonces ahora hemos hecho muchas cosas desde la luna y en esta administración que hicimos en 2015 creamos las cárteras de la luna para resolver problemas regionales de una perspectiva de frontera la cártera ética del desarrollo sostenible la cárteral de metrópolis y desarrollo bueno se está desarrollando en este momento en la guagua en general de los sudanos la de energías renovables la de cambio climático y agua innovación y desarrollo regional son seis cárteras en todo el país también impulsamos la creación de observatorios mexicanos de responsabilidad social universitaria es una organización que decide la NUYES y está encargada de integrar la dimensión de la responsabilidad social universitaria en las instituciones de educación sobre el no hablar solamente no es una cuestión discursiva sino que la responsabilidad debe de reenarse en esas cuatro organizaciones que les mostré hace un rato y también creamos una conferencia internacional a NUYES pero aquí está para discutir los grandes temas temas sociales de la educación superior en el planeta con la participación de expertos nacionales internacionales la responsabilidad social universitaria globales locales y uno de los resultados de esta conferencia fue la creación de universitaria y tenemos otra a raíz bueno las imágenes van a ir apareciendo un poco el destorno desordenado la conferencia internacional 2016 que se hizo en la UNAM habló de los retos de educación superior ante los ODS se establecieron 10 meses de trabajo en los cuales se discutieron estos retos de educación superior entonces tenemos un trabajo desde el 2015 porque la conclusión del 2015 que es en noviembre nuestra conferencia acaba de pasar su tiempo es vamos a orientarnos hacia el sobre eso fue sobre eso que en 2017 fue en Guadalajara y hablamos de las avianzas del objetivo 17 como entrar en colaboración a la atención de los retos que se habían determinado en la otra conferencia en el inter se creó el consejo nacional para la agenda 2030 para desarrollo sostenible esto se hizo en el mes de abril del 2017 la NUYES tiene un asiento en el consejo nacional y a partir de ese hecho se elaboró esa encuesta de los que se estableció el sistema de registro y hicimos una barrera en nuestras instituciones para ver qué está registrado que serían problemas en salud y educación en ámbitos más frecuentes en el desarrollo de investigaciones nuestras asociadas y finalmente la conferencia internacional 2018 es lo que está planteándose ya para el próximo mes luego de hacer más detalles en todo esto así como expuse el documento del 2012 en 2018 se generó un documento igual que denominamos visión y acción 2030 y tiene dos opinión ese documento se elaboró y se presentó a los candidatos a la presidencia de la república y recientemente se le presentó al presidente directo para generar política pública a partir de este documento hay una visión del documento en donde se considera la educación superior como un factor estratégico para el desarrollo económico social cultural y complementar la competitividad del país y tiene ciertos objetivos estratégicos van mejorar la gobernanza se habla de un sistema nacional de educación que no existe realmente porque son comprometidos de instituciones organizadas en sus sistemas federales estatales autónomas tecnológicos tecnológicos etcétera ampliar la cobertura llegar al 50% en el 2024 y al 60% en el 2030 hoy estamos en el 30% mejorar la calidad mejorando la competitividad de la capacidad académica de las instituciones y creando el sistema nacional de evaluación y alimentación que en unos días el mando va a ser el director secretario de la 12 el 4 la responsabilidad social en sus 4 dimensiones pero con una orientación clara hacia los objetivos de saber sostenible y certeza política y presupuesto nacional de la agenda 2030 nos dice que que ha creado un fuerte componente técnico y científico o sea el Consejo Nacional ya nos dice que van a ser necesarias instituciones de educación superior para impulsar el logro de la agenda 2030 dice que es fundamental que la investigación y la ciencia participen en la construcción de soluciones a los problemas locales y es un documento del Centro del Consejo Nacional y nos dice cuáles son los roles que debe ejecutar la academia así de este estado divulgar y contextualizar los ODS educar el desarrollo sostenible generar una oferta curricular especializada promover proyectos de investigación en fin desde luego esto es para las instituciones y yo estoy en un congreso de bibliotecólogos y de bibliotecas hace dos semanas con los cargados de los sistemas de información y comunicación entonces estas son las partes que van entrenando las instituciones y desde luego hay que armonizar en esto todas las partes de la universidad los aparellicos los investigadores los estudiantes la infraestructura la información etcétera bueno finales la educación superior es seguir haciendo un bien público social hasta que ya pasemos de esta etapa para que podamos hacer un bien común el bien común es responsabilidad de todos y el bien público social es responsabilidad de todos pero fundamentalmente de los gobiernos entonces mientras los gobiernos no suman eso ahora se habla de la granidad por ejemplo creo que es una gran cantidad lo que las instituciones están delegando por los servicios pues es necesario para su mantenimiento nosotros les dimos ya de la granidad que los recursos deben estar los recursos necesarios entonces las propuestas de la NURI van a ser parte o van a ser un sumo fundamental en la agenda de la educación superior de México y aún hay una instrucción que dio el presidente Leto a su secretario de compuesto de educación pública que le daba que trabajen que trabajen en una agenda con base en este punto entonces hay buenas perspectivas de eso y bueno no hay de otra las instituciones de educación superior tendrán que enfrentar los derechos de la responsabilidad social universitaria y la que tenga que entre no hay para dónde hacerse entonces tenemos que asumirlos bien ahora cuáles serían las acciones estratégicas si hay grandes bibliotecas y los centros de información y documentación hay que integrar la dimensión a las funciones cómo las bibliotecas pueden ser socialmente responsables cómo contribuyen a esas cuatro cuestiones que les decía transversalizar los objetivos de desarrollo que se animen los planes y programas de desarrollo de las instituciones entonces no podemos hablar de los demás sino revisando el criterio entonces socializar la comunidad universitaria de los ODS es un poco lo que hace Cacedoria que se limita en los ODS al caspeo y a los estudiantes cada vez que puedan y hablen desde los ODS ¿qué son? ¿y cuál es la responsabilidad que cada tiene cada universitario tiene ante los ODS? hay que ayudar al medio ambiente pero lo tomamos a los 30 de la ciencia se va al estudiar o a la compañía transformación en el modelo educativo eso es un reto y es una acción de duda por el caso pero si no están en el modelo educativo cuando dicen los amigos se ven en la nómina si los ODS el modelo de responsabilidad social no están en el modelo el modelo pasa al currículum al modelo educativo y de ahí para los presupuestos y la calidad internacionalización y colaboración el campo socialmente responsable la nueva violencia en el marco de la autonomía eso lo hemos pedido dejando claro porque la autonomía es una fortaleza de nuestras instituciones ahora hacia el exterior primero cambiamos hacia el interior nos va a ayudar si empezamos ahorita tal vez 30 no al 2030 nos va a llevar al 2050 ahora hay que generar capacidades humanas para la gestión de los ODS y hacerse generar recursos humanos importantes o recursos de información muy importantes apoyar los gobiernos nacionales y locales en la inclusión de los ODS en sus planes y programas las instituciones y tener muchas capacidades de decir a los gobiernos a los que por aquí viene la fechada y por aquí vamos establecer programas y proyectos de investigación también orientados hacia eso trabajar en colaboración con otras instituciones diseñar y operar los elementos de difusión y divulgación ahí es donde la información es fundamental hacia la sociedad la información que ustedes les guardan sirve para la investigación sirve para la docencia pero sirve también para la dilución ya se acabó ya no gracias para las ideas la gestión hay que armonizar los planes se decía un poquito ahí pero lo que voy a poner es temático porque son los tres ejes que vamos a tratar en nuestra conferencia internacional de noviembre del 23 de noviembre en Mazatlan vamos a ver cómo instrumentarnos sobre eso desde las instituciones de educación superior a través de esas tres grandes acciones estratégicas cinco noches les puedo dejar esta pero mejor les dejo a la sirena para que se le diga gracias que las doctoras en ciencias químicas y especialista en química de los Estados son milimateriales nanostructurados investigado titularse nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores cuenta con tres de 150 trabajos científicos publicados en revistas internacionales con más de tres visitas externas y siete patentes concedidas en cuanto a creación de grupos de trabajo en infraestructura institucional fundó el grupo de materiales y nanotecnología y el laboratorio universitario de caracterización espectroscópica ambos del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología Nueva Nama como parte de su participación institucional fue director del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de Caled y coordinador del laboratorio universitario de caracterización espectroscópica de UCI actualmente se desempeña como secretario de investigación y desarrollo de la coordinación de la investigación científica de la UNAM teniendo su responsabilidad entre otras funciones la creación y puesta en operación de la red mexicana SDSM en apoyo para los objetivos del desarrollo sustentable por el cargo de Naciones Unidas les tenemos la palabra muy buenas tardes a todos muchas gracias por la presentación de nuestra reunión y disculpas porque no tuve demasiado tiempo para preparar esta una presentación específica para este evento pero voy a usar esta como referencia para sobre todo para explicar qué caramba es eso de la red SDSM dentro de las estructuras de la red que es lo que vamos a encargar vamos a hablar un poquito de los antecedentes para explicar qué es SDSM las actividades y el tipo de experiencia que estamos empezando en poner en marcha y hablarles un poco de cómo pueden poder participar y los beneficios que tendría esta afiliación y finalmente algo sobre los próximos pasos los antecedentes están obviamente en la agenda 2030 ya he hablado mucho de ella y es un plan esta agenda para la infamena un plan de acción en favor de las personas en el planeta la prosperidad y la paz en cuanto a personas el objetivo básicamente es terminar con la pobreza y el hambre en todas sus formas y funciones si pensamos si pensamos en el planeta protegerlo contra la degradación básicamente en cuanto a prosperidad sería propiciar que todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y plena y en paz propiciar que las sociedades sean pacíficas justas inclusivas libres de este momento nada más eso es un importante de aquí a 30 creo que la vida se puede para que como el desarrollo sostenible esto tiene que seguir no se va a parar no vamos a ir frenando desde el 29 ya creo que al revés tenemos que ir aumentando esto estos son la famosa lápna de los objetivos de desarrollo sostenible ambos 17 objetivos son 169 metas y son no se cuantos 200 300 indicadores para ver como van los años sostenibles y esto es los objetivos pues en ese momento o la sección se enmarcaron en estos objetivos pero en realidad como ya se ha dicho no son objetivos exactos aunque de alguna manera están los dos hay una responsabilidad y hay algunos por ejemplo en fin la pobreza como por ejemplo la educación donde prácticamente todos son por tanto hablar en este foro de donde están las personas que generan y que administran esta información pues es totalmente importante hacerlo porque de alguna manera ya se ha dicho todos estos objetivos se mencionan los ejercicios si rascamos un poquito todos estos objetivos están limitados con la información y cómo hacer esa información genérica y accesible sobre todo en todas las ocasiones bueno esto es como se organizó en gobiernos aliente la agenda de los eventos de México en 2015 entonces presidencia de gobierno organizó con esta serie de actores alrededor del consejo nacional de la 2030 si ven acá tienen esta parte del gobierno acá está acá está la parte del legislativo del fórdido dedicado a conversación civil es la participación del sector privado aquí en los gobiernos locales y en este proyecto está la academia que son muy sólidos y la academia le encargan los SDST que ese es el que significa que está en un deber sobre un solidario es decir una red para soluciones una red que aporte soluciones para el salud hospital todos estos actores son importantes pero desde mi punto de vista si no hay alguien que ponga manos a la obra y que trascienda de las reuniones a acciones concretas poniendo las manos encima y llevando a cabo actividades y proyectos pues va a ser más difícil el que puedan captar los objetivos entonces eso es lo que están encargando a la académica que todo el trabajo tan importante que termino haciendo y a la a a dame le encargaron que desarrollara esta red de soluciones para los objetivos de desarrollo sostenible y también el tecnológico de Monterrey había tenido acciones previas pues se mandó una aplicación a Naciones Unidas y Naciones Unidas contestaron en julio y adelante lo cual está muy bien porque nosotros tenemos que trabajar con el TEC y con el UNAM y con el Consejo Constituto de Ciencia y Tecnología con todos los sectores interesados en TEC entonces vamos a ver un poquito lo que es el CNN tiene una actualmente está formado hay 27 redes nacionales y regionales todas están instaladas Estados Unidos y 12 redes temáticas aquí está un mapa de cómo están distribuidas estas redes temáticas entre naciones y regionales todavía no hay ningún en México vamos a y estamos ya iniciando colaboraciones con algunas otras redes de América Latina y Italia ¿qué es entonces el SN el SN sería una red que moviliza como dice la transparencia y talentos y recursos para generar soluciones lo que mencionaba hace un minutito a los investigadores a los estudiantes a los propios de decisiones y entonces la academia es la academia es la encargada de llevar a cabo el trabajo de esta red pero tiene que hacerlo en contacto con la ciudadanía con el gobierno con el sector privado y generar un espacio un espacio de colaboración en el que todos estos actores intervengan la red tiene que ser un facilitador y ver todos esos resumir modificados ver cómo filtramos cómo seleccionamos cómo motivamos a esos determinados que están trabajando en ello para que sigan trabajando pero ya no con un enfoque grupal de grupo de trabajo ni se cargue con un enfoque institucional sino con un enfoque nacional e internacional entonces la línea de acción de esta red sería fortalecer el diálogo servir como vínculo entre la academia y diversos sectores de la sociedad promover investigaciones y soluciones tecnológicas que es lo que les acabo de comentar y de manera muy importante impulsar la educación en los temas de su explotabilidad y en la difusión del ejército de la interrumpa una de las ideas es poner en los cubículos y en las generar generar las carreras una materia que trate sobre desarrollo sostenible no importa si estamos hablando de una carrera de filosofía de una radiodentría de una carrera de odontología el desarrollo de una es un concepto transversal al conocimiento al político estaríamos estaríamos entonces para ir en el rey la un an la nubia el presidente que está participando el presidente del gobierno obviamente todo eso está preparado para promover todo que se conozcan todas estas iniciativas y ver cómo trabajamos en el rey ¿Cómo estaría conformada esta red? Bueno habría un secretariado que es donde se está trabajando en la parte de gestión de la red y la función sería promover la duratividad de esa red y aprobar planes y equipos de trabajo y habría una serie de instituciones que tenemos que ir definiendo aquí en las lunas pero no son necesariamente las definitivas habrá un consejo de liderazgo cuya función es dar visibilidad a poder y movilizar recursos recursos financieros humanos tecnológicos esto es dar imagen ante la sociedad y apoyar las actividades de la red y lo que sería la parte más objetiva que son los grupos de trabajo donde aquí estarían los investigadores los tecnólogos los generadores de políticas públicas trabajando todos en red con la idea de avanzar en la obtención de soluciones para estos objetivos las áreas temáticas que tenemos en el sitio seleccionado son servicios ecosistémicos ecosistemas acuáticos salud educación centros delito ciudades sustentables desarrollo humano social institucional o veo perdón así así educación innovación y emprendimiento si tomamos parte a apoyar a participar en el diseño y análisis de políticas públicas en la enseñanza inclusión de los objetivos vamos a estar colaborando con escuelas sociales y privadas y se hará investigación y desarrollo sostenible y estaremos atentos y generando ese sector de los ciudadanos para promover la participación de nuestros derechos humanos estos son unos ejemplos que ya están seleccionando por ejemplo hay algunos diámetros locales como Márquimo es una sociedad que tomó la decisión de hacer sus objetivos y definió una serie de políticas para que fuera de la ciudad esto pasa todo mucho imagínense dónde y hay otros son mucho más mutuales como en Colombia es como unidad de energía eléctrica mediante panes solar a comunidades aisladas o puede o puede haber objetivos mucho más generales de varios países trabajando en favor de los retos que presentan por ejemplo la Amazonía hay unidad estuvo hace un día en Chile y mencionaron que los chinos quieren tragar el Amazonas para que pueda hacerse más agregable y entonces el impacto ecológico que ha habido desde el terreno todos se pusieron juntos pero entonces eso solamente se puede parar si hay nación concertada a nivel global o a nivel de o o de o ese tipo de proyectos se están trabajando también desde la agenda y tenemos desde esos precios puntuales hasta proyectos regionales y proyectos globales todos se han contablar de la riqueza de los océanos como retirar los placos etc. Finalmente cómo participar esto ya es un poco de lámino de que se acerque con que nos acerquemos una manera es principalmente expresar el interés por integrarse a la red pero luego otra posibilidad que podríamos hacer nosotros es identificar proyectos propios en desarrollos donde aporten soluciones en momentos definidas de los ordes es decir lo que ya se está trabajando que apoya la consecución de los ordes es integrarlo a esta red y la otra vez ya mediante un ejercicio de análisis proponer nuevos proyectos que aporten soluciones seguramente más generales a los objetivos de desarrollo gestionable la modalidad de los proyectos ya se comenté puede ser sobre discursos discusión y generación de políticas públicas desde una perspectiva científica es decir dotable de la información a los generadores y tomadores de decisiones para que puedan hacerse esa propuesta de políticas públicas lo más pertinente posible a los ODS trabajar también en docencia y capacitación por supuesto de investigación desarrollo y innovación y generar un voluntariado de la educación social de estudiantes y de jóvenes que están enormemente interesados y motivados por trabajar en nuestros temas bueno podríamos colaborar con un grupo de trabajo generar espacios de trabajo y eventos mediante voluntariados que evidentemente si están si pueden estar patrocinos y motivos o bienvenidos perdón y cuáles serían algunos de los beneficios de la inscripción bueno podemos tener acceso a conmemorios y financiamientos no sólo los habituales de lo conocido que es un fondo de los fondos estudiales o como se organice acceder a recursos consorcios que puedan impulsar a través del consejo de liderazgo a través de la colaboración de la necesidad privada y nuestros tipos de gestión lo que harían serían difundir el trabajo a nivel internacional conectar entre el recorte buscar conexiones entre redes y dar seguimiento a los proyectos que se acuerdan los próximos pasos para hacer los inmediatos que tenemos que tomar con eso termino es internet NX 2030 sobre las redes de desarrollo sostenible y ahí empezaríamos a publicar ya los proyectos dirigentes relacionados con la agenda 2030 a dar información relevante sobre cómo está conformada esta red y generar recomiendas de colaboración interna y colaboración extender esto es el periodo fundamental para el 2009 extender la actividad de la red a nivel nacional ahí esperamos tener una colaboración lo más cercana posible con el UNGRIES y con el Consejo de Foro Activo de Ciencia y Teología y establecer esta es crítico contacto con los institutos del gobierno y bueno acercamiento con el sector de la acción creo que eso era todo y les vamos a agradecer por su atención pedirles por favor que estén atentos vamos a tratar de comunicarnos de ser ágiles comunicarnos con todos ustedes y que desde la trinchera de la bibliotecología de la información en general pues esperamos que estuviera como yo a un que estaban hablando me acordé de mi primer contacto con una biblioteca pública fue en mi pueblo no sé si ya 10-11 años atrás de la iglesia yo creo que la iglesia la represtaron cachito y otra vez y a mí yo entré ahí eso ya ha cambiado mucho pero antes los bibliotecarios eran motivos porque estaban cuidando muy bien sus fondos y la gente no regresamos pero yo recuerdo que la emoción que sentí que ya me da un libro gratis ya no me da lo que hace y yo tenía un diccionario sencillito porque nos encontramos todos ahí y bueno y desde ahí hasta ahora yo sigo funcionando por las capacidades por las capacidades que hay para acceder a través de la última es una cuestión medio heterodoxa bastante heterodoxa y es el problema de estos incluso accesos no oficiales a información donde uno puede hacer prácticamente la de una estudiante ex estudiante doctor de rusa que que estaba desesperada que no podía acceder sin aportes ni altos a la información y le dio la vuelta al sistema y ahorita está generando una discusión muy fuerte sobre la conveniencia de la cosa que estas políticas en el que se están siguiendo consorcios informativos y lo están poniendo en la discusión y cualquier discusión se les se usa pero bueno eso fue el resguir al final y bueno aquí estamos para tratar de comunicar lo mejor posible con ustedes y tenerse por la oposición y espero que nos sigamos muchas gracias muchas gracias a el doctor de la es una interesante práctica sobre todo desde la academia y como puede ser un actor de la funda de la de la de de la y bueno a continuación y para finalizar esta ronda de presentaciones el doctor Adolfo Rodríguez Gallardo investigador de mérito del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la información de esta casa de estudios para su presentación el doctor José Adolfo de Gallardo es investigador de mérito del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información de la NAM referente nacional en el campo de los servicios bibliotecarios y de información autor de más de una docena de libros y setenta artículos publicados analistas nacionales e internacionales miembro activo en asociaciones nacionales e internacionales sobresele su trabajo la creación internacional de asociaciones de bibliotecarios y bibliotecas IFLA donde ha sido miembro de la Junta de Gobierno profesor de cursos y seminarios del pregrado y posgrado de la UNAM y otras universidades mexicanas asesor en la elaboración y evaluación de planes y programas de estudio en el campo de la bibliotecología en México y en extranjero le agradezco al doctor Rodríguez que haya salido en sus libros y haya venido a este foro muchas gracias voy a tratar de ser breve porque yo supongo que ustedes ya quieren irse a cenar espero me interrumpir a algunos de ustedes que están muy bien conectados y en los chats riquísimos miren yo entré casi casi con gente en esta en esta reunión me trató de torcer una mano como le dije que no entonces fue por refuerzos y entonces me echaron un montón las tres damas y me convencieron de participar yo quiero hablar con ustedes de dos aspectos que a mi me parecen que son muy importantes y que pueden ser una si yo un estorbo o si cuando menos un impedimento que permita que México se integre al acceso y a las oportunidades para todos del acceso a las bibliotecas y la información porque hay cosas que que nos faltan por hacer en este país decía hoy el doctor Saludán en la mañana que habíamos hecho cuando él era director una encuesta y que le habían preguntado a los estudiantes cuántos habían ido a una biblioteca bueno esa es parte de lo que les preguntaron la otra parte de lo que les preguntaron es cuántos tenían libros en su casa y resulta que tampoco tenían libros en su casa y la tercera pregunta era cuántas personas vivían en su domicilio y resulta que teníamos cinco personas niño y la donde ellos vivían tenían dos cuadros en uno se dormían en el otro se plachaban se comían se platicaban y se estudiaban entonces no había los mejores locales o las mejores condiciones para estudiar sin embargo creo y voy a tratar de hablar de ustedes conocidos un poco de dos aspectos uno que son las bibliotecas públicas de las cuales estoy convencido de su bondad nunca he trabajado pero trabajé seis meses tratando de echar a andar un ambicioso proyecto este de bibliotecas públicas cuando era secretario de nuestro actual este jefe del senado por filio que quedó como dice el dicho en agua de borjas entonces en en esta experiencia estoy convencido todo el día he trabajado en bibliotecas o especiales o en bibliotecas universitarias pero estoy convencido que la joya de la corona bibliotecaria es la biblioteca pública y por qué porque es la institución más democrática de ninguna otra institución en humanos es la única que lo único que pide es que el usuario lea antes pedían que fuera ahora ya ni siquiera eso porque electrónicamente puede tener acceso eso no le pide a uno ni educación mínima ni le pide ingreso ni le pide ningún otro requisito en las bibliotecas universitarias debimos que sea estudiante de la universidad en la biblioteca pública no pide nada la escuela que es una institución también educativa democrática pero le pide al estudiante que haya pasado cierto número de años que tengan la biblioteca no pide nada entonces esa institución democrática por excelencia noble por excelencia en México la tenemos mal a vivir tenemos una red según las estadísticas de cerca de 7000 bibliotecas y había que decir que generosamente les llaman bibliotecas porque algunas de ellas son no más que un cuarto con unos cuantos libros libros que muchas veces ni siquiera han pasado por la selección ni de la comunidad ni de biblioteca se han decidido en una oficina burocrática y se han decidido con el curso de los editores que quieren vender sus libros y entonces tenemos un reto que tendríamos que hacer un esfuerzo muy grande porque las autoridades hicieran por una parte una parte legislativa pero por otra parte tuvieran una parte presupuestal decía otro tipo de rector de esta universidad que el programa que no se refleje en el presupuesto es de manera y creo que así es pero también tendríamos en las bibliotecas públicas que preocuparnos por lo que es lo más importante el usuario la biblioteca no es la biblioteca no es la colección no es el edificio la biblioteca si va a hacer algo es porque proporciona servicios al usuario y entonces habría que tenerlo en cuenta para poder hacer un programa en México hay una desviación que a mí me parece que habría que enfrentar que es la biblioteca la vemos como algo que es del Estado y ese es un error la biblioteca es de los cuadros es de la sociedad entonces la sociedad debe involucrarse con su biblioteca es ella la que tiene que exigir la que tiene que colaborar la que tiene que ayudar y es también que el funcionario aporte dinero se preocupe por una serie de cosas pero la biblioteca no es de los funcionantes públicos por lo menos si muchas veces ni saben qué es el servicio bueno yo conozco muchos muchos presidentes municipales que van a ver que pasamos por la primaria entonces en esas manos estamos dejando la biblioteca pública entonces hay que buscar la forma de que la sociedad asuma que esa biblioteca es su biblioteca se empodere de esa biblioteca y pueda exigir servicios colecciones y adhesión bueno ya se los dejo ahí no más quiero hablar de bibliotecas públicas pero creo que si queremos tener éxito en cualquier programa de acceso a la información lo primero que tenemos que tener es que esa información esté organizada esté bien seleccionada en México hemos dado la vuelta por ejemplo a las bibliotecas escolares y tenemos ese engendro que se llama las bibliotecas de aula en este país para los visitantes las escuelas son de varios turnos aquí no es aquí no y en algunos hasta los y mandamos una colección y resulta que esa colección nadie se quiere hacer cargo de ella porque el profesor de la mañana no se quiere hacer cargo porque el de la tarde es de esta cosa y el de la noche está y entonces lo que sabe lo que hace la sierra la ponen cerrar y tal y ya nadie puede consultar y así no se viene en un libro pero hay toda una cosa más horrorosa de un par de hermanos unos en el cuarto grado el otro en el tercero el de cuarto le dice ¿sabes qué? que hay un libro buenísimo en mi salón y ahí va el pobre de tercero que irá por el lado y la maestra le dice no porque tú estás en tercero y en cuarto lo siento es que la biblioteca para los de cuarto no para los de tercero porque no tenemos bibliotecas escolares y ahí estamos rompiendo la absurda cosa de pedir revisitos bueno la otra cosa que me preocupa y me preocupa porque para dar acceso a la a la información necesitamos tener y reforzar la formación de los bibliotecarios los bibliotecarios hemos pasado de la obsesión de las reglas de catalogación necesarias por otra parte a la obsesión de las computadoras y entonces tenemos estamos pero las computadoras se los envejecen también y resulta que les enseñamos en los programas estudios de los estudiantes les metemos cursos de cosas que ya son unas reliquias ¿quién se acuerda de los discos compactos? ¿y cuántos estudiantes martirizamos porque tenían que aprender sobre CDs y cuántos bytes y cuántos no sé qué y también y qué y todo eso resulta inútil no sirve para nada en este momento el libro sigue funcionando el libro ese territorio que a veces nos critican sigue siendo funcional pero las las cosas tecnológicas y les invertimos una cantidad de tiempo inmorto y les dimos un énfasis a cosas que se van haciendo viejas con una gran velocidad los smartphone de ahora les puedo asegurar que en cinco años van a ser quizás de un cero pero lo que tenemos que hacer es que ese estudiante no es enseñarle el smartphone sino enseñarle que la vida cambia que la evolución cambia y que las cosas tienen que adaptarse a ese cambio eso es lo importante que se adapte al cambio que pueda impulsar cosas que pueda aprender cosas que le permitan cambiarse lo que hacemos los bibliotecales que somos a veces muy inseguros es que engañamos el nombre a las cosas y después no nos entiende nadie porque alguien sabe cuáles son los valores de un abogado y alguien sabe cuáles son los valores de un médico pero alguien sabe cuáles son los valores de un bibliotecario y alguien sabe si los valores del bibliotecario son los mismos ser documentalista y si esos valores son los mismos del científico de la información ¿cuál es la diferencia? y entonces lo que hacemos es que confundimos a la sociedad la sociedad dice bueno yo cuando necesito estoy en serio necesito a alguien que le cure que sea honesto que no me va a inventar cosas que esté comprometido con la salud pero ¿cuál es la diferencia de valores entre el bibliotecario y el científico de la información por dios? somos nosotros los que estamos confundiendo esos valores somos nosotros los que no reconocemos esos valores que son tan importantes como la confidencialidad del usuario como el libre acceso a la información eso parecería que no es importante en las escuelas bibliotecarias y esos son valores importantes la preservación no quiero decir solamente la preservación física sino la preservación del conocimiento como tal tampoco parece importante mucho entonces tomen ustedes los planes de estudio de la mayor parte de las universidades mexicanas latinoamericanas europeas y parecería que esa temática no está presente pero eso temática es la que nos relacione con el usuario y esa temática es la que tenemos que hacer llevar al usuario para poder decirle con estos valores te voy a servir con estos valores te voy a hacer llegar la información que tú requieres cuando por ejemplo los la ley patriótica famosa cuando el 11 de septiembre aprueba la ley patriótica y que decía esa que el FMI podía revisar lo que habían leído los abusadores y que hicieron nuestros colegas los de la BF que me parece muy bien la confidencialidad de lo que el usuario ha leído no te lo voy a permitir y se fue por la vía legal y se apagó y llegaron a la Suprema Guardia de Justicia y por otro lado hizo todo lo posible porque los softwares que tenían de préstamo borraron los antecedentes y dejaron exclusivamente el último libro de tal forma que le podían decir al FMI Pedro Pérez está leyendo pero John Smith está leyendo este libro pero que ha leído antes quien sabe pero esa esa confidencialidad no lo veo reflejado en los planes y eso me pregunta eso me pregunta porque no le estamos dando garantías a nuestro usuario que lo que él solamente le concierne a él a mí no se puede hacer bombas pero si no es eso solamente le concierne a él el derecho de leer lo que él quiera aunque a mí no me guste entonces creo que valdría la pena pensar que si queremos que nuestros usuarios tengan acceso a la información tenemos que fortalecer en la educación esos valores que nos han caracterizado y que nos tienen que caracterizar que es el ofrecer a los usuarios la preservación del conocimiento la difusión del conocimiento la confidencialidad la del equilibrio de acceso el libro de ronofo de ideas etcétera que de otra forma no si no lo hacemos la gente no va a entender que ya los acentos logramos pero si esa es la imagen que estamos dando pues es una imagen de pobre muchas gracias aplausos 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 muchas gracias al doctor Rodríguez Gallardo por esta reflexión ética actualizada sumamente vertiginosa que atraviesa todo el mundo bibliotecario en la universidad en el público y en el que va muchas gracias 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 gracias